Había dos jóvenes que iban junto a la escuela y después cuando terminó la escuela cada uno se fue a su su rumbo muchos años no se vieron más después cuando ya estaban grandes casados un día se encontraron y alegría que era entonces hablaron hablaron entonces uno le preguntó al otro y qué tal contame un poco cómo anda en tu matrimonio si dijo uno hay yo estoy muy contento yo quiero alzar mi señora hasta el cielo o dijo el otro qué lindo yo también quiero alzar mi señora al cielo pero que no venga más yo llegué aquí en la casa de doña erna tiene 92 años y ella trabaja constantemente haciendo obras maestras manualidades que les vamos a mostrar herna frey de pioch cuántos años está cumpliendo 92 y está abordando recién sin tu anteojo sin anteojo yo leo sin anteojo todavía tengo mi anteojo para mirar ser pero veo tan bien hace 10 años que me mandé a operar de las cataratas y me salió muy bien bueno me cuenta que está abordando ahorita ahora un 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 tucano tiene que ser pero negro no tengo no sé yo leo hilo mi hija me dijo lleva un poco diferente colores ahora las alas van a tener unos cuantos colores bueno va a ser un tucano innovador entonces hace cuánto que se dedica a abordar algunos ya más de bueno después de los 80 años entonces yo ya más estoy no tengo más tanto que hacer entonces me dedico a esas cosas pero los últimos tiempos cuando tengo tiempo ya de noche hasta las 10 de la noche estoy mi hija me compró una lámpara para de noche para ahí sí da gusto bordar ¿qué ya hiciste de tus obras? ¿qué dibujaste algo así como el tucano? ¿qué más dibujaste? ¿cómo? en tus bordados ¿cuáles son los dibujos que ya hiciste que decís hoy esto me encantó? todas las cosas todas las cosas sea lo que sea ahora ustedes van a ver ahí los cuadros sean animales o flores o sea lo que sea pero viene el bordado a veces yo también dibujo solo yo sé dibujar y todo pero entonces vos tenés que poner los colores solo tenés que pensar cómo poner los colores a veces no es fácil ¿sabes? para como vamos a decir el tucano tiene muchos colores pone un poco bien en orden hay que tener saber más o menos usted tiene mucha creatividad mucho talento por lo que estoy viendo ahora y bueno yo estoy bien de memoria todavía todo está bien solo mis huesos y caminar ya solo con andador sin eso ya no andamos yo estuve muy enferma y tengo un buen doctor hace un año el doctor ya me voy muchos años pero el último año yo estuve muy enferma pero el doctor me puso otra vez en condiciones el doctor y mi Dios me ayudan yo oro día y noche para nuestro Señor que me ayude porque la Biblia dice pedid y se les dará bueno y cuénteme entonces con esa bendición que tiene usted está bordando y todavía no vende sus bordados abuela que son tan lindos tan preciosos todavía no se vendió ¿a dónde voy a vender? ¿o quién? pero estas obras maestras son costosas son hermosas artesanales mira que puede tener un buen ingreso económico puede ser pero tenemos que saber a dónde quién te va a comprar yo pongo de bordo mando a hacer el cuadro y después hay cumpleaños hay hijados hay pito y flauta casi hay un cuadro se van los cuadros se van pero con de corazón yo doy con alegría yo doy y bueno hoy en día la juventud es otro nosotros nosotros cuando éramos jóvenes teníamos que aprender a trabajar nuestros padres nos aprendieron a trabajar por eso hoy todavía tenemos ganas de trabajar pero si vos de juventud no aprendes nunca pasa hoy en día celular y pito y flauta ¿cierto? bueno antes teníamos que trabajar yo tenía cuatro años entonces mi mamá ya me dejó lavar los platos acá una palanga y allá otra y después cuando era grande teníamos que trabajar bueno entonces tu mensaje es al fomentar la lectura y a trabajar desde joven de joven aprendimos y hasta hoy quiero trabajar pero mi fuerza ya no la fuerza ya no hay más pero la gana está todavía ¿sabes? cuénteme usted sobre su mamá y estas horas que está haciendo ¿cuánto tiempo le lleva? ¿cómo? ¿en qué momento empezó a hacer esto? ¿le sorprende a usted? es porque nosotros sí estamos sorprendidos y bueno ella hace más o menos cinco o seis años que empezó a abordar ¿no? o que se dedicó a esto empezó despacito y ahora no deja más ¿no? es realmente su pasatiempo se entretiene demasiado con eso le gusta mucho y nosotros la apoyamos como podemos ¿no? en todo ¿no? y estamos muy contentos de que todavía la tenemos con vida con nosotros y agradecemos a Dios y a todos que nos apoyan en esto el mensaje de esta cuña guapa es que hay que aprender a trabajar desde joven para que estos nos sirvan en el futuro además felicitarla y por esa alegría y por supuesto para toda la familia también celebramos con ellos este momento tan especial ¿no? ¡Gracias!